¿Qué fue lo que pasó? En contravía la moto. Paré, esperando que no viniera nada de allá, cuando iba a arrancar no venía nada de allá. Miré para arriba cuando la moto ahí encima, se me metió en contravía. ¿Y qué dice la muchacha? Ella responde por los daños, necesito esperar que llegue la policía. ¡Gracias!